mira lo que hice con este pizarrón o pizarra para darle una segunda oportunidad porque estaba vieja y ya no servía hola amigos qué tal yo soy alicia rodal y esto es crear y reciclar esta parte es la que peor está ya que al no usar productos específicos para este tipo de pizarras se daña muy fácil además de la pizarra voy a reutilizar estas cajas de fruta o guacales de madera lo primero que vamos a hacer es desarmar las cajas de madera con ayuda de un alicate o un destornillador plano lo que hacemos es retirar estas grapas metálicas para así poder aprovechar todas las piezas de madera vamos a hacer lo mismo con todas las grapas metálicas hasta desarmar toda la caja vamos a necesitar unas tres o cuatro cajas de madera dependiendo del tamaño de la caja vamos a reutilizar estas piezas de madera que son las partes de los lados y lo que sobre lo guardaré para próximas manualidades con la pizarra vieja lo que vamos a hacer primero que nada es lijarla voy a utilizar este tipo de lija fina y lijaré toda la parte blanca así la pintura se pegará mejor también vamos a lijar todo el marco de madera así vamos a quitar los restos de rotuladores pegatinas manchas o cualquier perfecto que tenga la madera vamos a hacer esto en todo el marco de la pizarra ponemos cinta de carrocero por todo el marco de madera la parte blanca de la pizarra la voy a pintar con este tipo de pintura para muebles blanco en color mate voy a aplicar la pintura con rodillo y también con brocha la brocha para pintar por todo el borde y luego todo lo demás con el rodillo aplicamos una capa y dejamos secar y si hiciera falta ponemos una segunda capa de pintura cuando se haya secado retiramos la cinta de carrocero ahora vamos nuevamente con las tablas de madera las vamos a cortar de piezas de aproximadamente dos centímetros y medio esta madera se corta bastante fácil utilizando el cúter y hacemos lo mismo hasta tener suficientes tablitas de madera ahora las voy a barnizar con este barniz tinte en color castaño porque quiero darle un toque de color y así pintamos todas las tablas de madera las dejamos secar durante unas horas y si hiciera falta le damos una segunda mano de barniz voy a barnizar también el marco de la pizarra así que voy a poner un papel periódico para no pintar la parte blanca quiero aprovechar para invitarte a que visites mi blog crear y reciclar puntocom en él encontrarás esta y muchísimas ideas más damos una mano de barniz y dejamos secar bien cuando esté bien seco vamos a ir pegando las tablitas de madera pero antes vamos a cortar uno de los extremos en forma diagonal las tablas de madera las vamos a ir pegando sobre la pizarra de manera que quede diagonal de esta forma para pegar la otra pieza de madera vamos a tomar la medida entre las dos piezas de madera para que quede a la misma distancia yo dejaré unos 10 centímetros aproximadamente así pegamos tantas piezas como necesitamos lo importante es medir bien antes de pegar para que quede en todas paralelas y que todas tengan la misma distancia ahora vamos a pegar las otras piezas como encima en forma de equis debe quedar como una especie de rombo así que le vamos cortando los extremos midiendo y pegando y así hasta terminar de cubrir toda la pizarra en ambos lados del marco le voy a poner tornillos metálicos autos roscantes estos que tienen una forma como de gancho en total voy a poner 5 en cada lado con la parte abierta del gancho hacia arriba si tú prefieres también puedes poner algunos ganchos encima de las tablitas de madera en la parte de arriba del marco ponemos otros dos tornillos más pero en el borde de afuera porque con esto vamos a poder colgarlo de la pared con unos clavos ahora quiero mostrarles para qué hemos hecho esto así lucía una de las plantas que tengo en mi salón la planta ha crecido encima del sofá buscando la luz del sol así que pensé que sería una buena idea aprovechar esta pizarra para ponerla en esta pared clavamos dos clavos en la pared colgamos y listo me encanta cómo se ve a ti que te parece el resultado escríbeme lo en un comentario ahora voy a ir poniendo mi plantita sujetándola de lado a lado en cada uno de los tornillos me parece que es tener como un cuadro de naturaleza en mi salón y así mi planta tendrá un lugar mejor para seguir creciendo qué tal qué te parece esta idea ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí es por eso que te pido que me regales un me gusta me escribas un comentario y compartas este vídeo con tus amigos por las redes sociales y si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas y le deja la campanita de las notificaciones esto es muy importante para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo si quieres ver más ideas de reciclaje creativo en esta ventanita tienes muchísimas más y no te olvides haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y aquí para visitar mi blog crear y reciclar puntocom y te espero en el próximo vídeo chao